Mariano, ahora que estás más tranquilo y extendido, ¿cómo viviste el domingo? Bueno, con mucha alegría. Con mucha alegría, primero que nada, porque fue una jornada en Almirante Brown, una jornada de mucha responsabilidad democrática, y por supuesto que cuando a los argentinos nos toca votar, nos ponemos felices, es un momento que uno disfruta con la familia, con los amigos, y bueno, se llevó adelante una elección en Almirante Brown muy importante, porque fue muy normal, muy tranquila, y bueno, después los resultados, que nos enorgullecen, perdón, prácticamente obtuvimos el 60% de los votos de acompañamiento de los vecinos de Almirante Brown, y muy contentos además por lo que aportó Almirante Brown a lo provincial y a lo nacional, pero esencialmente por el resultado nacional y provincial, que marca un rumbo de aquí a octubre, y bueno, llegar a las elecciones generales de octubre con apoyo en estas pasos, nos pone muy contentos. Mariano, te voy a contarte sobre las obras de Francia, en las obras de Francia, obras hidráulicas, ¿van a traer mejoras también en todo ese sector? ¿Ora de asfalto, digo, zona de la calle Viel? Claro, digo, yo decía que lo más importante fue la obra hidráulica, que como te decía, ya prácticamente se está terminando, y eso nos da la posibilidad de, a partir de esa obra hidráulica, mejorar todo ese barrio, toda esa zona que es muy grande, que no tenía obra hidráulica, por ende no se podían mejorar las calles, no había forma de mejorar la zona, y bueno, ya casi en paralelo con la obra hidráulica, ya haber podido comenzar con una obra estructural como es el hormigón de la calle Francia, que no solamente beneficia al frentista, al que vive sobre la calle Francia, sino que beneficia a toda la zona. ¿Se conoce cuándo se inaugura la calle Francia? Bueno, estamos ya en un 95% de la obra, así que en pocos días va a estar terminada y la vamos a poder disfrutar con los vecinos. ¿Nos invitaron los de los frutales para el 18? Así es, nos invitaron para hacer ahí un encuentro con los vecinos, bueno, he ido varias veces, he estado charlando con muchos vecinos, y ellos quieren generar desde los propios vecinos ahí una actividad juntos. Gracias. Gracias.